si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro saludo mi gente estamos por acá de nuevo como es de costumbre siempre a la una de la tarde con informaciones importantes breve 10 minutos máximo señores le estaremos hablando sobre las entregas del bono familiar de 1500 pesos que ya iniciaron iniciaron y también además quiero que sepan que las entregan continua o sea el pago a los beneficiarios que recibieron la tarjeta en abril y mayo continuó pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarnos señor sin más preámbulo quiero que sepan que el otro canal que nosotros estamos promocionando que se llama tarjeta de solidaridad y supérate ya estamos subiendo vídeos todos los días en la mañana así que el enlace que a ese otro canal porque tratamos tema que por aquí no tratamos se lo estaré dejando en la caja de los comentarios para que si usted todavía no se ha suscrito vaya y se suscriba así que ya ustedes saben pues como les decía anteriormente señores ya quiero que sepan que a los beneficiarios del programa superate que tienen tarjeta nueva ya le están saliendo sus fondos señores incluso a muchos le están saliendo dos pagos y yo les recomiendo a todos esos beneficiarios que recibieron un pago que en los próximos días incluso después de dos días que es lo que recomienda porque oigan lo que le voy a decir la información a que yo le estoy dando es de beneficiarios que han llamado y le y le han dicho mire yo tenía tantos meses que no cobraba bueno pues pobre mañana y tal día cobre vaya y cobra de nuevo o sea que le están diciendo que no se lo están poniendo junto o posiblemente si se lo están poniendo junto pero el banco no lo está poniendo o activando el mismo día así que yo le he solto a esos beneficiarios que tenían varios meses sin cobrar principalmente a eso que recibieron la tarjeta en en abril y mayo que si ya cobraron uno que vayan los días después pero también le quiero decir a los beneficiarios de esa misma fecha pero que van y no y no y no le han estado pagando que no se desespere que vuelvan en la otra semana porque hasta el 15 de agosto estarán pagando a todos esos beneficiarios que retrasado o sea que tienen varios meses y que no le han pagado entonces el otro tema es que quiero que sepan que el bono familiar de 1500 pesos que es un cheque que le dan a los beneficiarios ya comenzaron el lunes a entregarlo entonces le vamos a decir por acá en cuál es su provincia ya están los cheques la provincia que yo no mencioné que no se desesperen que eso ya a fin de mes yo sé que estarían o al principio del mes que entra también estarían distribuyendo esos esos bonos así que ya ustedes saben vamos a ver por acá acá tenemos que son unos 44 mil cheques verdad de un millón por eso le digo no a todo le van a pagar al mismo tiempo para que la gente no se desespere son un millón señores y miren aquí dice que ya a partir del lunes o sea el lunes comenzaron ya la llevaron a las gobernaciones y a las instituciones gubernamentales para ser entregado 44 mil bonos 44 mil bonos de 1500 pesos señores entonces quiero que sepan que las provincias donde fueron llevados estos 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 cheques son en dice por aquí la provincia monteplata asua bauruco barahona barahona da jabón el selvo elia piña independencia monte cristo pedernales peravia san jose de ocoa san juan y sanchez ramire entonces entonces señores como le dice le dije anteriormente si su provincia no se encuentra en eso que mencionamos no se desespere no se desespere porque en los próximos meses continuarán esos esos pagos de esos cheques porque les quiero recordar señores que que es el año entero que estarán entregando entonces a medida que vayan enviando esos cheques a las provincias nosotros estaremos por acá también diciéndoles donde cada mes así que nosotros resultamos que el que no se haya suscrito al canal que se suscriba y como siempre que nos sigan y que estén pendientes, miren quiero que sepan que todavía el que no sea beneficiario de este bono familiar de 1500 pesos tiene la oportunidad de serlo, en la descripción de este video nosotros le estaremos dejando un enlace a un tutorial de como usted se registra en el bono de familiar de 1500 pesos pero también le estaremos dejando un enlace a a la plataforma y otra cosa señores sobre el censo es un tema que lo estaremos mencionando en todos los videos el censo lo estaremos mencionando en la descripción de este video también estará un tutorial estará un tutorial donde les enseñamos de como usted se registra en el censo señores son 35 mil personas que van a trabajar en el censo y van a ver varios cambios y la única forma para que entiendan eso en el periódico salió ayer que la única forma de reclutamiento para el censo será a través de la plataforma ¿por qué? porque el censo se hará a través de herramientas tecnológicas y si usted no maneja desde ahora esas herramientas que son sencillas ¿qué va a pasar? porque ustedes saben que por ahí van a venir talleres para hacer el censo y será a través de herramientas tecnológicas y por eso lo están haciendo así así que ya ustedes saben en la descripción de este video les dejo todas las informaciones y como siempre nos vemos en un directo como es de costumbre hoy a las 8 de la noche chao se les quiere mucho y nos vemos luego atención señores si usted quiere eliminar las manchas baros o en pinilla de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema Aracelis 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo San Juan de la Maguana Llamasá San Cristóbal y La Mata de Falfán vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta con la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender y emprender